Esta es la colonia Paseos del Bosque, ubicada al sur oriente de la capital chiapaneca. Decenas de familias están en alerta máxima. Tras las recientes lluvias, parte de la estructura de dos viviendas han colapsado. Ante ello, autoridades de protección civil han pedido a familias completas desalojar. Sin embargo, la pobreza les impide abandonar sus hogares, pues no tienen a dónde ir. Pues tenemos miedo a perder nuestra vida y desgraciadamente no tenemos a dónde ir a vivir. No tenemos otro lugar más que este pedacito. Un puente hecho por los mismos habitantes es el que conecta a las familias que habitan alrededor de 150 casas en el andador arroyo entre las calles Amate y Cupapé de la colonia Paseos del Bosque. Pero debido a esta situación de riesgo, piden a las autoridades municipales construir otro de mejores condiciones, además de la implementación de un muro de contención para evitar que más casas comiencen a deslizarse. Ese es el paso que tenemos, pues ya no tenemos dónde pasar. Las autoridades tenían dicho de que esta parte de aquí según iba a embobedarlo. Es como si estamos en la calle. Aquí esta calle es la calle del olvido, no es la avenida Cupapé, calle del olvido. Porque nadie lo arregla, pues. Cada que llueve, decenas de familias se enfrentan temor por el riesgo de perder sus pertenencias o lo más importante, la vida. Para Meganoticias, Lisbeth Leite. Viva. Viva. Gracias.